La presencia estelar de Luis Fernando Peña en el minuto que cambió mi destino. ¿Es verdad que eras tan inquieto que alguna vez incendiaste algo en una oficina? Cuéntame eso. No sé de dónde sacaste eso, pero sí, es muy cierto. Yo de pequeño era piromaníaco. Me encantaba el fuego. Yo juntaba papel y lo prendía y simplemente para ver cómo se quemaba. Me encantaba ver las llamas. Hasta la fecha me parece un elemento muy hipnótico. Me gusta. Pero sí, no recuerdo exactamente el año. Mi mamá trabajaba en la Secretaría de Reforma Agraria todavía cuando existía. Ahí en Azafrán, en las Granjas México. Y yo me llevaba muy bien con todos sus compañeros. Me querían mucho y yo me sentía como en casa. Cobijado. Muy cobijado. Me la pasaba por todo el edificio jugando, sobre todo en el almacén. Y un día de estos, del amor a la pirotecnia, yo estaba en el almacén y se me hizo fácil prender uno de estos mechudos de los largos, con los que trapean los pisos. Se me hizo fácil prender uno y quedarme viendo cómo se prendía y cómo se empezaba a prender el otro. Y perdí lo que... O sea, era tan impactante para mí que perdí noción del tiempo y de lo que estaba haciendo y sobre todo del lugar. Entonces, cuando me di cuenta, nada más sentí un jalón y fue cuando regresé en mí de que ya se estaba prendiendo el almacén y al lado había unos botes que serían como a cuatro o cinco metros. Había unos tambos de tíner, ¿no? De solventes. ¿Cómo crees? Sí, terminaron evacuando el edificio. El jefe del almacén era muy amigo de mi mamá. Agarró, nos dio, ya después de que evacuaron el edificio y que apagaron el pequeño incendio, apagó los mechudos, ¿no? Los envolvió en una bolsa, se los dio a mi mamá, le dijo, señora Susana, lleves esto porque si no la van a correr, ¿no? Claro. Fue su pequeño el que hizo todo este relajo. Desastre. Sí, era eso. Me gustaba, me gustaba el fuego, me sigue gustando. Oye, ¿y qué tan bueno eras para el fútbol? Me defiendo, me defiendo todavía, todavía. Creo que no hay un niño, y más en este país, que somos con una cultura futbolera muy grande, que quiera ser futbolista o que por lo menos en algún momento lo piense. Yo crecí con fútbol desde la casa de mis abuelos, somos chivas desde toda la vida. Tú muy bien, tú muy bien. Muchas gracias. Algunos no piensan lo mismo, pero bueno, somos chivas de toda la vida. Yo crecí con estos partidos cuando transmitían los partidos del Real Madrid que jugaba Hugo Sánchez, o los domingos cuando jugaban las chivas en el Jalisco, del Zul y Ledesma, de Alberto Coyote, Benjamín Galindo. Yo crecí con esto y era apasionado, hasta la fecha lo sigo siendo del fútbol. Quise ser futbolista profesional, pero la desidia, sí, la desidia más que, ah, sí, voy a entrenar, era, no, mejor me voy con mis cuetes. Fue lo que me fue alejando del plano profesional del fútbol. Y hoy lo veo, lo disfruto en la pantalla y cuando tengo oportunidad de ir a jugar fútbol, voy y me distraigo, me corro, me canso. Creo que, por lo menos para mí es una gran terapia sacar todo el estrés en una pelota. Luis Fernando, ¿por qué eres actor? ¿Qué es cierto que tu mamá te mete a un curso de teatro para que el niño piromaníaco se entretuviera un rato? Pues creo que soy actor porque era parte de mi destino. Eso hoy lo tengo claro. Yo no quería ser actor, me daba flojera esta parte de estar en un teatro. Pero después de haber estado en un grupo de teatro en la secundaria donde yo decía, no me gusta esto, llega un momento al final del ciclo escolar donde mi mamá me tiene que meter a un taller de teatro para que no estuviera en la calle de vago, para que no estuviera incendiando cosas. Y fuera mucho más tranquilo y de pronto ordenado. Y es en este taller donde conozco al que a la postra terminó siendo mi maestro, el maestro Jorge Correa. Donde me enseña lo que realmente es el teatro. No nada más un apréndanse esto y vamos a montarlo. Él me enseñó como toda esta mística del teatro. Me empezó a enseñar todas las partes de un escenario, que si las piernas, las entradas, qué era arriba, qué era abajo. De pronto era como medio complicado para mí. Y el primer libro que leí en forma, digo, no quiero decir que no haya leído antes, pero que sí me senté como muy minuciosamente a leerlo, fue Pedro Páramo, que se convirtió en mi libro favorito hasta la fecha. Y es lo que me voló la cabeza, porque fue la primera obra de teatro que yo monté con él, con el maestro Jorge, y que lo hicimos en un concepto que pues marcó prácticamente dos años de mi vida, que fue el teatro penitenciario. Teatro penitenciario. Teatro penitenciario. Nosotros íbamos a cada uno de los Cerezos, cuando yo tenía hijo, 14, 15 años, yo iba a los Cerezos y fuimos al Reclusorio Oriente, Reclusorio Sur, a Barrientos, a Puente Grande, a La Palma, a Santa Marta. O sea, ¿qué recorriste? Recorrimos varios Reclusorios, dando funciones de teatro y tomando talleres de teatro con los reos también. Entonces, eso fue como, fue una gran experiencia. Y el primer día que yo me subí a un escenario, fue justo en el Reclusorio Oriente, y dije, esto lo quiero hacer el resto de mi vida. ¿Con Pedro Páramo? Con Pedro Páramo. Ok. Hoy es uno de los minutos que cambian tu destino. Definitivamente sí. Ver la cara de los reos, independientemente de los porqués, ellos estaban ahí. Verlos, cómo podían escapar de este lugar en el que estaban con la imaginación, con nuestro trabajo, con la música, la escenografía, los vestuarios. Era muy impactante para mí. Era muy pequeño en ese entonces y no lograba concebir, hasta que después dije, claro, nosotros estamos creando esta ficción y logramos que ellos escapen de su realidad. Entonces, fue cuando dije, quiero hacer teatro el resto de mi vida. ¿Por esa época conociste a Guillermo del Toro? ¿Habrá sido? Fue a Guillermo, yo lo conocí un año después, a los 16 años conocí yo a Guillermo del Toro. ¿Cómo lo conoces? Después de la pausa. ¿Cómo se hace? Luis Fernando Peña, para la casa. ¿Qué más suerte? Gracias.